Unidades de la seccional de tránsito y transporte logran la recuperación de un vehículo tras planes de registro y control en las vías de la ciudad y región del Magdalena Medio. Unidades adscritas a CETRA de MAN en el sector conocido como Las Flores, jurisdicción de Puerto Berrío sobre la troncal del Magdalena Medio. Se realiza la recuperación de un vehículo tipo automóvil que figuraba hurtado en el sistema de antecedentes que maneja la Policía Nacional. Este vehículo había sido hurtado en el municipio de Codazzi, Cesar. Fue dejado a disposición de autoridad competente. El vehículo recuperado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Asimismo, el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha logrado la recuperación de 16 automóviles. En lo corrido del año se han recuperado un total de 16 vehículos en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Cualquier actividad irregular que se presente en su comunidad recuerde reportar a los números del cuadrante los hechos de emergencia.